Para todos los obreros de mi Perú y del mundo, va dedicado este besito, el chocrito y la caspita. Así, mi abrocha, con mucha energía, hermano. El chocrito y la caspita, a las doce, ¡ay, qué rico! El chocrito y la caspita, a las doce, ¡ay, qué rico! A las sombras del guarón, el panquete sin igual. A las sombras del guarón, el panquete sin igual. Yo cuidando mis paisales, espantando los chivillos, espantando los chivillos, con el rostro tolzaditos, espantando los chivillos, con el rostro tolzaditos. El chocrito y la caspita, a las doce, ¡ay, qué rico! La tegura de mi frente, no es pelito permanente. La tegura de mi frente, no es pelito permanente. Trabajando diariamente, diariamente por los campos. Trabajando diariamente, esperando solo la muerte. Yo esto te digo cantando, para que te acuerdes llorar. Yo te digo llorando para que te acuerdes cantando Yo te digo cantando para que te acuerdes llorar Yo te digo llorando para que te acuerdes cantando Yo te digo llorando para que te acuerdes cantando Al estar con mis hermanos, al estar con mis hermanos Se alegra mi corazón, se alegra mi corazón Compadrito Lucifer, compadrito Lucifer Un regalo te voy a hacer, un regalo te voy a hacer Te voy a llevar a mi suegra, te voy a llevar a mi suegra Pa' que sea tu mujer, pa' que sea tu mujer Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos llorarán tu corazón A esa niña de quince años, a esa niña de quince años Que bien ya siente el vestido, que bien ya siente el vestido Yo lo juro por mi mamá, yo lo juro por mi mamá Que no está como ha nacido Que no está como ha nacido Y yo me he casado contigo, yo me he casado contigo Por no dormir en el suelo, por no dormir en el suelo Y ahora me sale diciendo, y ahora me sale diciendo Que el colchón es de su abuela, que el colchón es de su abuela Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina de algodón Matarina, matarina de algodón ¿Qué suerte de mi gallita? ¿Dónde va? Tiene gallita ¿Qué suerte de mi gallita? ¿Dónde va? Tiene gallita A todas le da piquito Y a ningunas la mantiene A todas le da piquito Y a ningunas la mantiene Así y así fueran coches No se han enamorados Como el gallito que está templado Yo no soy tan sinvergüenza Te lo juro, Margarita Lo quiero administrarlo Administra lo que sienta Lo quiero administrarlo Administra lo que sienta Ahora Vamos y sargentos Vamos a la guerra Llevando billudas en la cartuchera Vamos y sargentos Vamos a la guerra Llevando billudas en la cartuchera Vamos y sargentos Vamos a la guerra Llevando billudas en la cartuchera ¡Cuiracochas! ¡Me voy a sacar el boleto en antisuyo! ¡Nos vamos a la fiesta Cajamarca! ¡Voy a sacar mi boleto! ¡A ti suyo no me dejes! ¡Voy a sacar mi regreso! ¡Por si acaso ya no vuelva! ¡Por si acaso ya no vuelva! ¡No me dejes a ti suyo! ¡Esperame un momentito! ¡Me siento acantonado! ¡Voy a sacar mi boleto! ¡Voy a sacar mi boleto! ¡Voy a sacar! ¡Vamos llegando! ¡Vamos! ¡Machore, Quirubilca! Guapachuco Allí en Cajabamba nos espera Fresiles, Immanuel y Wilmer Y Segundo Sanchez Para comer los ricos cuis Chiramboroto y Saúl Pueblito de Agaipa Pueblito de Agaipa Motilice lo santo, también el pueblo de Choy Sirubiqui, Guanachuco Laguna de Sanzacocha Para irme a mi casita, me quedo en Gloria Bamba Ay, qué triste que me siente estar lejos de mi pueblito Estoy muy lejos, lejos, muy lejos de mi pueblito donde he vivido Añorando mis amores y le ofrecido sin consuelo, sin consuelo Siempre le canto a mi sierra linda, tierra de ensueño donde he nacido, donde he nacido Mi cruel destino me ha traicionado, llevarme lejos, lejos, muy lejos de mi pueblito Imploro al Señor que cambie a mi suerte y volver a mi tierra hasta que venga la muerte Imploro al Señor que cambie a mi suerte y volver a mi tierra hasta que venga la muerte ¡Ese es Julio Esquerde! ¡Juan Julio Viviano! ¡Así, Miracocha! ¡Aquí, Miracocha! El niño en el campo vive Belvís, vive Belvís El niño en el campo vive Belvís, vive Belvís Araqueará la tierra, sembrando su maíz Araqueará la tierra, sembrando su maíz Por la cervecita se va su chocita Por la cervecita se va su chocita Tocando su quena, tocando su asada Para él no hay problema, quizá poco hay fe Al rayar la aurora, cante limpio, cante limpio Al rayar la aurora, cante limpio, cante limpio Al escuchar los cantares de las abecillas Al escuchar los cantares de las abecillas Quien trae le prepara, la china a tu verde Quien trae le prepara, la china a tu verde El balbó pico que la vía siempre brinda Y le dice china, póntelo en tu chica Le dice china, póntelo en tu chica Quien trae le prepara, la china a tu verde Quien trae le prepara, la china a tu verde Yo, Samarca, soy señores Yo, Samarca, soy señores No niego a mi población No niego a mi población Al estar con mis hermanos Al estar con mis hermanos Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón Compadrito Lucifer Compadrito Lucifer Un regalo te voy a hacer Un regalo te voy a hacer Te voy a llevar a mi suegra Te voy a llevar a mi suegra Pa' que sea tu mujer Pa' que sea tu mujer Matarina, matarina, matarina De alcohol No lloran tus poquitos No llorará tu corazón Matarina, matarina Matarina de alcohol No lloran tus poquitos No llorará tu corazón No lloran tus poquitos Que viva casa Marta A mi voz plegaria de los santos Y que viva antes A esa niña de quince años A esa niña de quince años Que bien ya siente el vestido Que bien ya siente el vestido Yo lo juro por mi mamá Yo lo juro por mi mamá Yo lo juro por mi mamá Que no está como ha nacido Que no está como ha nacido Yo me he casado contigo Yo me he casado contigo Por no dormir en el suelo Por no dormir en el suelo Y ahora me sale diciendo Que el colchón es de tu abuelo Que el colchón es de tu abuela Matarina, matarina, matarina Matarina de alcohol No lloran tus poquitos Y ahora me lloran tu corazón Y yo lo juro por mi mamá No lloran todos ellos Y yo lo juro por mi mamá 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 Y yo... Ay, cintita verde, tanto sentimiento, ay, cintita verde, tanto sentimiento Que haberte querido tanto negra sin conocimiento Que haberte querido tanto negra sin conocimiento Unos lloran penas, otros sus amores, unos lloran penas, otros sus amores Ay, pobre de mi cholita, esta dolorida, ay, pobre de mi cholita, esta dolorida Esos actos con mucho sentimiento, para que negra de mi alma Río caudaloso, tengo mucha pena Río caudaloso, tengo mucha pena De esta banda a la otra banda, me traigo sobre la arena De esta banda a la otra banda, me traigo sobre la arena Mañana estas horas, en el mar me tienes Mañana estas horas, en el mar me tienes Navegando triste solita, en el bajo rima Navegando triste solita, en el bajo rima Así dice mi corazón, tintan, tintan con tu reloj Así dice mi corazón, tintan, tintan con tu reloj Así dice mi corazón, tintan, tintan con el reloj Así dice mi corazón, pum, 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 como el español Ahora Mistress Así me escucha La música de la banda ¡Ajá! Ya llego con la paldita sin hulor Ya llego con la paldita sin hulor Así dice mi paldito azul Así dice mi paldito azul Con la carita pintada sin hulor Con la carita pintada sin hulor Y tú te des de melón guay y hulor Y tú te des de la de sin hulor Esos pueblos y provincias en toditos y pez Celebran con alegría la fiesta de San Adolfo Señor, paldita, 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 tierra y sueldo Celebran todos los años a fiesta de San Adolfo Arriba la muchachada, cílula Arriba la muchachada, cílula Entra en mi baile conmigo, güey, no Entra en mi baile conmigo, güey, no Porque es tan tradicional, güey, no Porque es tan tradicional, güey, no El bien internacional, güey, no El bien internacional, güey, no En tu química, tu marca, en mi tierra, en su Y en tu química, tu marca, en su Y en tu química, tu marca, en mi ¡Suscríbete al canal! Voy a cantarles, ya que me piden, voy a alegrarles Como un buen norteño voy a cantarles, ya que me piden, voy a alegrarles Porque un norteño no se anima, porque un norteño no se anima Es doble y sincero y no va a la gana, es doble y sincero y no va a la gana Siempre el norteño goza por Dios, porque donde llega te encuentra el amor Siempre el norteño es alto donar y gana dinero para disfrutar ¡Así Ronald! ¡A tuya! ¡A lo mi hermano! No hay norteño, malo ha sido bueno, y gana mucho dinero para disfrutar Estamos de fiesta, aquí no hay vuelo Estamos de fiesta, aquí no hay vuelo Por eso les canto versos de mi pueblo Por eso les canto versos de mi pueblo Con todo respeto, ya bailen señor Con todo respeto, ya bailen señor Con esas muchachas, estás como flor Con esas muchachas, estás como flor Para todo el Perú y el mundo goza ¡Goscha! ¿Uda usted no, mister? Buenas tardes, señor ¿Uda usted no, choulo? ¿Tiene usted trabajo? ¡No! ¡No! ¡Entí para el shungue! ¡Mándase money! ¿What? ¡Así es que no hay trabajo! ¡No hay más que echarle el bolo, güey! Cuando bajé de mi tierra, de poncho y sombrerito Cuando bajé de mi tierra, de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaban serranito Pero al llegar a la costa, me llamaban serranito Por una calle en el pueblo, distrayido caminaba Por una calle en el pueblo, distrayido caminaba Con mi alborzita en el hombro, a patrón y la buscando Con mi alborzita en el hombro, a patrón y la buscando ¡Vaya! Todo el día pase andando, ya brí de brío podí Todo el día pase andando, ya brí de seno podí Patrón negaba trabajo, ay que triste me sentía Patrón negaba trabajo, ay que triste me sentía La noche se ven encima, por Dios pedía posada La noche se vino encima, por Dios pedía posada Pero la gente del pueblo, todos, todos me negaban Pero la gente del pueblo, todos, todos me negaban ¡Humor, mister! ¡Humor! ¡Humor, mister! ¡Humor, mister! ¡Humor, mister! ¡Humor! Hay temas de un telegrama, hay temas de un telegrama Con unas letras que dice que haya hablado con tu mamá Con unas letras que dice que haya hablado con tu mamá Tengo lista la cama, ya tengo lista la cama Cuatro vellegos y un pulio, así me ha dicho tu hermana Cuatro vellegos y un pulio, así me ha dicho tu hermana Te he comprado tu tranche Ya te he comprado tu tranche, tu ortiga, tus peinetes, tu aretes de oro fino Ya te he comprado tu choza, ya te he comprado tu choza Una vaca y un burrito, una oveja y un perrito Una vaca y un burrito, una oveja y un perrito La vaca pa' que de leche, el burro pa' que te cargue La vaca pa' que de leche, el burro pa' que te cargue La vaca pa' que de lana, el perro pa' que te cargue Esa es bonita la vida La patria con el cholo, uno lleno La vaca pa' que de leche, el burro pa' que te cargue Yo soy cholo, provincia, a mucha honra señores Aquí me tienen paisanos, alegrando corazones Desde lejos he venido Igual que un torbenino Desde lejos he venido Igual que un torbenino Buscando amor, consuelo Y un poquito de cariño Buscando amor, consuelo Y un poquito de cariño Buscando amor, consuelo 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 Soy serrano, muy humano, valeroso, bien peruano, indio al vivo, fuerte y térmico, también indioamericano. Quisiera ser hombre libre, como las nubes y el viento, Quisiera ser hombre libre, como las nubes y el viento, como el condor en los Andes, que vive feliz, contento, como el condor en los Andes, que vive feliz, contento. Perú, Perú, se llama mi nación, Perú, Perú, te canto de corazón. Perú, Perú, se llama mi nación, Perú, Perú, te canto de corazón. Perú, se llama mi nación, Perú, te canto de ajo. Música ¡Pusha! Al ton de tambores ya toquen violines que hoy estamos de fiesta, señores Que hoy estamos de fiesta, señores Que viva el santo que tome y que baile y se manifieste con algo Y se manifieste con algo Sirvan que comer, sirvan que tomar, olviden las penas, salgan a bailar Sirvan que comer, sirvan que tomar, cuis y gallinas ya nos van a dar A Dios le pedimos que nos preste vida para reunirnos el otro año Que rico que huele el picante de papas, ya vayan sacando sus lapas Ya vayan sacando sus lapas Sirvan que comer, sirvan que tomar, olviden las penas, salgan a bailar Sirvan que comer, sirvan que tomar, botazo de chicha vamos a tomar ¡Oye, fredecito! ¿Qué te pasa con las penas, chicha? ¡Túlele herramienta a Julio Esterle! ¡Dale camina al Mendozita! ¡Al Foncerizo! ¡Pusha! 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 ¡Ay! 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 Mi bombo dice te tumbo, te tumbo, te tumbo aquí Mi flauta dice te aplico, te aplico, te aplico aquí ¡Ahora! 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 Le voy a dejar mi herencia a la china serabina, mi revolver cachicelga, aunque de la Carolina. ¡Ahora! Mis llanques y mis peliegos, mi che conchicha de jora, mi llanques y mis peliegos, mi che conchicha de jora, mi ponchito y mis alborcas, les dejo a la china flora. Mi ponchito y mis alborcas, les dejo a la china flora. Y a la placa de la pancha, le dejo mi suficiente, pa' que lo chupice en gordo, no lo critique la gente. Y a la chave lo le dejo, ese mi toro mulaco. Y a la chave lo le dejo, ese mi toro mulaco. Mi puñal y mi machete, mi perro argelo y mi gato. Mi puñal y mi machete, mi perro argelo y mi gato. Y quédense como hermanos y coman de un solo plato, por algo les voy dejando, en cada uno un calato. Música 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 Linda Rosalía, eres tan querida. Música Música Tus cabellos yo, y tus ojos verdes, y tus labios rojos, ya me entiendo. Música Y tus labios rojos, ya me entiendo. Música Ay, cuánto me acuerdo, Rosalía. Música Estaba sin mi risa y la paz. Música Música De acuerdo en la playa, cuando yo besaba, tu cabello odioso, tu carita errós. Tu cabello odioso, tu carita errós. Música Música La palma es tu sol, la arena tu albota, canela a tu cielo, los rayos del sol. Canela a tu cielo, los rayos del sol. Música A la mar, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a encontrar. Para ver, para ver, para ver, para ver es si sabe nadar. Para ver, para ver, para ver es si sabe nadar. Música ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos reunidos con gusto a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate vida mía, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para saludarte ahora con la música del cielo Quisiera ser un rayito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños feliz! María, 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 María que me has hecho voz maría, tía María, María, que me has hecho voz maría, que en el día y en la noche yo no te olvido, María, que en el día y en la noche yo no te olvido, María. Quisiera, quisiera estar a tu lado, pa' mirar tus ojos, pa' besar tu boca. María, 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 déjame ver tus ojitos, María, 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 déjame ver tus ojitos, déjame ver en tus labios la razón de mis desvelos, déjame ver en tus labios la razón de mis desvelos. María, María, yo te adoro con pasión, tus ojos que me han hechizado mi corazón. María, María, yo te adoro con pasión, tus ojos que me han hechizado mi corazón. María, 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 yo te adoro con pasión, tus ojos que me han hechizado mi corazón. ¡Carolina! ¡Carolina! ¿Qué es que quieres, Indio Maita? Hoy, Carolina, ven pa' acá, hoy, Carolina, ven pa' acá, antes que él llegue tu hermano, antes que él llegue tu hermano, y lo traes tu paloma, y lo traes tu paloma, para darle mi gusano, para darle mi gusano. Tu gusano hoy está muerto, tu gusano hoy está muerto, ya no vale para nada, ya no vale para nada, y eso yo les aseguro, y eso yo les aseguro, porque lo vi en la quebrada, porque lo vi en la quebrada. ¿Cómo que está muerto? Vas a ver, China, lo que te va a hacer. Te he cuidado, Carolina, te he cuidado, Carolina, cuando te alguien la cebada, cuando te alguien la cebada, te voy a hacer blanquear los ojos, te voy a hacer blanquear los ojos, como a una chiva ahorcada, como a una chiva ahorcada. Calia, calia, indio maita, calia, calia, indio maita, estás hablando como un sonso, estás hablando como un sonso, y hasta pareces un gafón, y hasta pareces un gafón, no me jorobes, carajo, no me jorobes, carajo. A los hombres, carajo. Me dicen que andas hablando, me dicen que andas hablando, que soy un indio coquero, que soy un indio coquero, el orgullo que yo tengo, el orgullo que yo tengo, que yo te he roto tu cuero, que yo te he roto tu cuero. Dices que eres oloroso, dices que eres oloroso, como la flor del romero, como la flor del romero, pero tú estás quediendo, pero tú estás quediendo, igual que un huevo güero, igual que un huevo güero. Así es que jeviéndelo, la que quieres eres vos. Calia, calia, Carolina, calia, calia, Carolina, pareces una cotorra, pareces una cotorra, ya no sabes qué decirme, ya no sabes qué decirme, que aburdias como una zorra, que aburdias como una zorra. Tú no me vas a hacer callar, tú no me vas a hacer callar, yo puedo hablar lo que quiero, yo puedo hablar lo que quiero. Así es que indio, Maita, así es que indio, Maita, mete tu lengua a tu agujero, mete tu lengua a tu agujero. Te voy a hacer callar, tú no me estás diciendo. Escucha mi cielo, perdóname mi amor, quien en esta vida no cometió un error. Escucha mi cielo, perdóname mi amor, quien en esta vida no cometió un error. Música 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 Qué lindo es mi cajamarca, Pizorro de mi perón. Música 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 ¿Qué pasa por tanto pueblo? No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vente rodeando veredas, no pases porque me muero No pases porque me muero El Cristo de tu montaña El cerro de Cubilete Consuelo de los que sufren y adoración de la gente El Cristo de tu montaña, el cerro de Cubilete El cerro de Cubilete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato No más tras de las lomitas se ve Dolores y Dango Pues ahí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Señor Cantinero Sírvame un trago para ahogar las penas que traigo en el alma Señor Cantinero Señor Cantinero Sírvame un trago Quiero ahogar las penas que traigo en el alma Para no sentir más angustia y dolor Para no recordar cositas del amor Si soy un borracho a nadie le importa A nadie le pido tomo con mi plata Si yo tomo vino Porque es mi destino Si tomo cerveza Todo eso me cuesta Salud 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 Julio Esquerra Coyito Mendoza Fronterizo Sol y sombra Sírvame un trago hermano Si soy un borracho A nadie le importa A nadie le pido tomo con mi plata Si yo tomo vino, porque es mi destino, si tomo cerveza, todo eso me cuesta Perdonen señores, no es por ofenderles, todos en la vida tenemos problemas Si no es por amores, son por las traiciones, que nos causan diario las locas pasiones Decimos no lloro, porque soy un macho, lloramos borrachos, igual que muchachos Decimos no lloro, porque soy un macho, lloramos borrachos, igual que muchachos Salud, Freddy, es lindo, ven, ser hermano, trago, no llores, no llores, hermano, no llores Salud, Freddy, salud, ronderito, salud, hermano, haz a misquillo otro trago Pásame, hermano, que quiero odiar, es salvar las penas, tanto el rico como el pobre lloren esta vida Toma tu ronderito, y brinda también con Pascual Saldarriaga, que está llorando como segundo Torrecueva Hoy, de nuevo, también pidele otra botella de tronero, al Vargas Vargas, hermano, carajo, lloro, porque tengo un centenial Llora, Maita, llora Me canto a mi pueblo Te canto a mi pueblo Te canto a mi tierra Te canto a mi tierra Tierra del sueño donde nací Tierra del sueño donde nací A sus mujeres A sus mujeres, a sus mujeres, lindas y bellas, lindas y bellas, como las flores de mi jardín Como las flores de mi jardín Mi pueblacito Mi pueblacito Vive rodeado De vocalitos y capulín Mi pueblacito Vive rodeado De vocalitos y capulín De vocalitos y capulín Le canto a sus pueblos Le canto a sus pueblos Le canto a sus campos Le canto a sus campos A mis hermanos de Celendín A mis hermanos de Celendín Mujeres y hombres Mujeres y hombres Niños y niñas Niños y niñas Dejen sombreros blanco jazmín Dejen sombreros blanco jazmín Cerros nevados Ríos quebradas Lagos y valles Es Celendín Jalca y temple Una y selva Pampas y flores Es Celendín PUSHA PUSHA Cholo Cachipolvora ¿Qué pasa Aida? ¿Colo has visto la China Carolina? Está con el Cholo Nacarino ¿Cómo que con el Cholo Nacarino? Carolina 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 Eres linda Carolina 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 Eres linda Carolina Si será tu piel Si será tu boca Si serán tus ojos Que me fui loco No sé qué decir No sé cómo hablarte Las cosas tan raras Me siento a mirarte Música Eres, eres tan divina 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 Es tu boca roja, son tus grandes ojos que sienten mi alma Cielo serrano, como te añoro, tu amor recuerda tu limpio tú Te siento lejos, lejos, muy lejos, tu extraño triste, tu claro azul Cielo serrano, testigo hermano, de mis ensueños de la nieve Volver quisiera a contemplarte, ser en humilde, sin alivio Volver quisiera a contemplarte, ser en humilde, sin alivio Así, Miracolcha, ese Cholavanto Morales, ese Antonio Guiñano Porque tú lanzas contra el cobarde, que explota limpio tu maldición Y con tus rayos, termines todo, hició riquezas y explotación Cielo serrano, sereno y claro, mudo testigo de intensidad Quien pudiera llegar al fondo de tu insondable inmensidad Quien pudiera llegar al fondo de tu insondable inmensidad Ahora Tú que eres bello, porque eres bueno, porque no sabes de su extensión Como consciente, bajo es tu planta, feliz, justicia y amé Tú que cobijas, bajo es tu manto, al pobre humilde y al gran señor Porque es que dejas indiferente, que olvide esto te atrabajar Porque es que dejas indiferente, que olvide esto te atrabajar Ah, 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 ah Ay, 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 como me acuerdo cuando tenía mis 20 años Me iba a las fiestas con mi terno blanco y mi pañuelo rojo Y no había china que se me escape Cuando yo tenía mis veinte años Era un cholo desplantado Cuando yo tenía mis veinte años Era un cholo bien plantado Me iba a las fiestas con mi terno blanco y mi pañuelo rojo Me iba a las fiestas con mi terno blanco y mi pañuelo rojo Eso te lo dedico con tu corazón No había china que me resistiera Cuando yo lo enamoraba No había china que me resistiera Cuando yo lo enamoraba ¿Por qué le decía un tico al oído Cositas de amor? Porque le decía un tico al oído Cositas de amor Al fin sabía la china ¿Dónde ponía el ojo? Yo ponía la bala Al fin sabía la bala Al fin sabía la china Y nosotros me quedara con ella Fíjense hermanitos Fíjense hermanitos Esas parejitas Juntan sus piquitos como pajaritos Juntan sus piquitos como pajaritos Juntan sus piquitos como pajaritos Vamos a la chosa Vamos a la chosa Para hacerte tu chochoca Juntan sus piquitos como pajaritos Cuídelo a su niña Oiga señorona Cuídelo a su niña Esta sabrosita Como una pita Esta sabrosita Como una pita Señorita le suplico Que me dius de un piquito Señorita le suplico Que me dius de un piquito Por un abracito Y un piquito Le doy alimento Por un abracito Y un piquito Le doy alimento Dame tu amor Ángel bueno Reina entre todas las hermosas Déjame besar tus labios De blanco, lirio y rosa Dame tu amor Ángel bueno Reina entre todas las hermosas Déjame besar tus labios De blanco, lirio y rosa Dame tu amor Ángel bueno Reina entre todas las hermosas Déjame besar tus labios De blanco, lirio y rosa De domingo a domingo Te vengo a ver, te vengo a ver Cuando será domingo Para volver, para volver Cuando será domingo Cuando será domingo Para volver, para volver Todos los días yo pienso en ti mujer, en ti mujer Todos los días yo pienso en ti mujer, en ti mujer No puedo vivir tranquilo sin tu querer, sin tu querer No puedo vivir tranquilo sin tu querer, sin tu querer Tus ojos ya han hechizado, linda mujer, linda mujer Tus ojos ya han hechizado, linda mujer, linda mujer Por eso que los domingos te vengo a ver, te vengo a ver Por eso que los domingos te vengo a ver, te vengo a ver Tu risa me ha cautivado, no sé por qué, no sé por qué Tu risa me ha cautivado, no sé por qué, no sé por qué Tu labios rojos me tienen loco mujer, loco mujer Tu labios rojos me tienen loco mujer, loco mujer De domingo a domingo yo vengo, los domingos vengo a verte Cuando llegara el domingo para volverme a verte De domingo a domingo yo vengo, los domingos vengo a verte Cuando llegara el domingo para yo volver a verte Alto la música Muchachos el maite viene borracho No se fijen como vengo, lo bueno es que ya llegué Aunque vengo borrachito, pero vengo de buen corazón Salud mi viejo Salud compadre Muy borracho, muy borracho Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Ay Dios mío, ay Dios mío Como pudo suceder, como pudo suceder Enamorarme es estrella sin poderla yo coger Sin poderla yo coger Más bien tengo un sueño eterno Ya no quiero más vivir, ya no quiero más sufrir Lo que les pido es hermanos me canten esta canción Cuando tenga que morir Quítenme estas botellas Ya no aguanto más Antes de irme les voy a dejar tu herencia muchachos Pa' ti Julio, te dejo me bombo Y pa' ti Arias, te dejo mis pellejos Y pa' vos, Trogelio, me borro Y pa' ti Víctor, te dejo mis alforjas ¿Pa' cuándo, Maita? Cuando tenga que morir Y me toquen los violines A bombas de caqui y flauta Y una letra donde diga Ya no tengo el indio, Maita Y me toquen los violines A bombas de caqui y flauta Y una letra donde diga Ya no tengo el indio, Maita Y una letra donde diga Tenía un lorito malcriadito Que se escondía en la cocina Para mirarme, para escucharme Cuando planeaba con Sabina Hasta que Sabina Lo agarró al lorito Le dio duro, duro, sesenta vecinas Le dio duro, duro, sesenta vecinas Pobre miloro, como gritará En una voz moribunda En una voz moribunda Decía levántate que mi adicias ya conozco Otro mundo Otro mundo Decía levántate que mi adicias ya conozco Otro mundo Ay, 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 ay Decía el lorito Esto a mí me pasa Por ser sabidita Esto a mí me pasa Por ser chismosita Esto a mí me pasa Por ser chismosita Esto a mí me pasa Por ser chismosita Y, ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Cuando le decía ven pa' acá, junto a mi ladito, ella dijo con tristeza, no me hables mas viajar, Ella dijo con tristeza, ya no quiero decepción Mi amor si es verdadero, te juro ante un altar A ti solita te quiero, contigo me voy a casar Mi amor si es verdadero, te juro ante un altar A ti solita te quiero, contigo me voy a casar Mi amor si es verdadero, te juro ante un altar Y ya no me aguanto sin verte, viviendo sin ti Me estoy muriendo de pena Me vengo a humillar, a ver si así te conmueve Y olvida que un día sin quererlo